Salta la bandera, ya está en este momento, apretando el paso, apretando la cara, saca la segunda y está también presente, ahí la destreza, Pablito Robles, mire usted se lo pone bien, está desmontando, va rápidamente, ahí así que está, lo presenta de esta manera, le estaba diciendo a usted, va la marre y mire usted cae bandera en calle Ayer. Cae bandera, cae el tiempo Vamos a esperar los seis de protección Vamos a esperar los seis de protección Mientras tanto le voy diciendo que entra Sergio Caribay Sergio Caribay Hola chera El tiempo oficial es Ready 23-28, 23-28 23-28 Recordándole mi gente Estamos ya en esta disciplina Que es Lazo de cerro, cuidado porque viene Un multicampeón también Se va preparando Sergio Caribay Hola chera